Si me supiera a dónde ir Intentaría fugarme solo Para poder seguir Llegar hasta la cima de todo Y sentirse vivo Llegar hasta la inmensidad Para sentirse vivo ¡Cantelo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Parece un morrio de la puta que te parió! El que la perdió había sido el jugador Lamela. Por ahí arranca Matos, va Matos. ¿Con quién? Con Gigliotti. Gigliotti, Gigliotti, Gigliotti. ¡Gol! 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 ¡Llegando a los 37 minutos Gigliotti! ¡Sí! ¡A Manuel! ¡Gigliotti! ¡River 0! ¡Volvo es 1! ¡Gol! ¡Gol! ¡Volvo! ¡Gol! 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 abuelo de corazón, en fechada se merece la primera división. Y dale, dale, dale a todos, dale, dale a todos, dale, dale a todos, dale, dale a todos. ¡Gracias! atrás, el tiro de esquina, favorece, se va a venir Carrizo, también no me diga, mirá Carrizo, ya expuso la mitad de la cancha Carrizo, esto es empatar o morir, se defiende con todos los jugadores, la gente de Olboy, River va con todos, Carrizo que casi llegaba, hoy que tiramos armados ahora, Rodríguez, 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 Valmeida como último, Rodríguez, 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 gol, 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 gol de Moja, liquida el partido Juan Pablo Rodríguez, Paul Boyce le está ganando Paul Boyce le va a ganar a River Por 2 a 0 Impresionante la inteligencia Para gestar esta salida Estoy mirando en un espejo En un mueble tan viejo Como la soledad Veo mi calle en los ruidos Los autos llevándose A gente A trabajar 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 Gracias.